¡Qué bella imagen! Tenemos para presentar a nuestro amigo, el arquitecto Ramos, a quien una vez más le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo le ha ido, arquitecto? Bien, muchas gracias, presencia. Aquí estamos nuevamente para mostrar los trabajos que he estado haciendo últimamente y que tengo también con anterioridad, pero aquí estamos con mucho gusto. Muy bien, miren, vamos a ver cada una de las acuarelas que es una técnica de las más difíciles, en verdad es de lo más difícil pintar acuarela, porque todo tiene que ser con un solo trazo, no se vale equivocar. Así es, primero pues hacemos el trazo a lápiz y luego ya vamos a borrador, perdón, y luego ya vamos a ir pintando. Miren, por ejemplo, esa pintura que tenemos ahí en la pantalla, es una puerta que está, es de Castaños Coahuila, de la ciudad de Castaños Coahuila, para ser más exacto la calle Morelos. Y a ver si podemos hacer un alejamiento un poquito más para que salga completa y vean qué belleza de puerta, que todavía se mantiene así, ¿no arquitecto? Sí, parece ser. Esta pintura, con la ayuda del maestro Cifuentes, Ernesto Cifuentes, que es el que me está dando la oportunidad con sus fotografías de realizar este tipo de trabajos, es una puerta que le digo que está ubicada en una calle de Castaños Coahuila. Muy bien, aquí vemos este puente que es tradición. Ese también es un puente que se encuentra en un parque también de Castaños que se llama Santa Cecilia, el puente Bucatoche, u otra, o en el mismo lugar que se llama Las Pompas, más conocido como Las Pompas, ese puente. Esas dos pinturas que realicé son con la ayuda del maestro Ernesto Cifuentes. Muy bien, esta está bien bonita, está preciosa. Es como si mirásemos a través de un túnel. Ese viene siendo un, se le llamaba antiguamente en las casas de la antigua arquitectura, traspatios, era un patio y luego seguía otro patio y otro patio en las casas antiguas de adobe que existían. Y ese es un traspatio que está ubicado en la ciudad de General Cepeda, es una foto de una casa de General Cepeda, un traspatio. Qué bonito está. Es un traspatio. Es muy bello lo que usted nos está mostrando. Bueno, acuarelas del arquitecto Ramos en este espacio en Magazine, la que sigue es bellísima también. Esa viene siendo un pueblo de Querétaro, se llama Peña de Bernal. ¡Cómo no! Ahí está atrás la montaña de la Peña de Bernal, que se supone que, bueno, está hecho de cuarzo, que es una montaña misteriosa. Así es, mística, algo así. Y que supuestamente tiene el perfil de un indio, Apache, que está acostado. Sí, no estoy enterado mucho de eso, pero parece ser que ahí se reúne mucha gente a recibir energía en ese peñón que está ahí. Mucha gente que va a cierto tiempo a recibir la energía ahí. Depende del lado en que se suban, porque hay lado negativo y positivo. Si bajan de mal humor, se equivocaron. Es que es hermoso. Aparte, esa viene siendo una de las 13 maravillas de México, ya está catalogada también. La Peña de Bernal. Así es. Cuando se hizo aquí en Ciénegas, el área también salió, esa ganó el concurso. Es una de las 13 maravillas de México. La Peña de Bernal. Bueno, ¿y ahora estamos viendo? Ese es una torre, un reloj que se encuentra ubicado en, no sé si sea pueblo o ciudad, Navadores, Coahuila, ahí en la plaza. Ah, sí, es donde vive Vanessa. Está diciendo, yo lo reconozco inmediatamente. Así es, eso es un reloj. Y por cierto, ahorita estábamos viendo, cuando tomé la fotografía, era en tiempo de otoño. Por eso están los árboles, ya se están secando. O sea, ese es... Eso era en otoño. En otoño, sí. Ay, qué hermoso poder también plasmar la estación del año. Así es, sí, sí, dependiendo de la estación. Muy bien. Y luego, esta es otra pintura, otra acuarela, también parece ser que son unos portales de General Cepeda, que existen todavía, existen. Apreciamos lo que es el techo de Carrizo. Es Carrizo y son, le llamaban morillos, morillos en lo que es el techo, así es. Y pues, su arquitectura regional. Y siempre con ese marquito alrededor de las puertas. Así es, sí, así es. Y pues, la que sigue también es muy bella. Vean nada más. La que sigue viene siendo una puerta también de lo que existe en nuestra región. O sea, el tipo de puertas, tipo de puertas, este, que han existido por muchos años, que desgraciadamente, bueno, pues ya hemos estado, ya hemos estado, este, perdiendo. Se ha ido perdiendo, se ha ido sustituyendo todas esas cosas por materiales nuevos, como lo que es el, 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 los perfiles metálicos de acero y, y en fin. Pero todo eso se ha ido perdiendo, o sea, yo lo que trato es también de que se preserve, que las nuevas generaciones conozcan lo que existía anteriormente, ¿verdad? Claro. Y además que también es el conocimiento de lo que es hasta la construcción, el tipo de puertas, ¿no? Puertas, ¿no? Como se trabajaba la madera. Así es. También el encanto de esos techos de carrizo, que lamentablemente ahora con las últimas lluvias fue tan fuerte la humedad que muchos se cayeron, ¿no? Así es. Se ha, se ha estado perdiendo, se han estado cayendo lo que son, lo que es las habitaciones, lo que son las construcciones, vaya, que existen. El otro día hace, no sé, varias semanas pasé por nadadores y vimos que se está cayendo, se están cayendo lo que es este, las casas, vaya, se está perdiendo, las están derrumbando porque, pues, este… No hay quienes de mantenimiento. No, no hay, no hay. Muchas de ellas a lo mejor están abandonadas y dicen, ay, mira, hay que acabar con esa casa que ya está vieja. ¿A poco no? Así es. Y es una tontería porque… Es lo que están haciendo. Sí, y no podemos seguir tirando la historia. Es algo que nos identifica a los pueblos de unos con otros, nuestro estilo especial que es la arquitectura. Así es. Usted como arquitecto lo debe, pues, lo valora y lo comenta muy bien. Sí, así es, usted, mire, son cosas muy bonitas, o sea, muy bellas lo que es la arquitectura regional, pero desgraciadamente se está perdiendo por la… Porque no hay un mantenimiento, existe lo que es el INBA, que es el que se dedica a preservar los centros históricos de cada pueblo, pero desgraciadamente no le da mucha importancia. No, y claro que sí, ahora les entero que han quitado el 40% del presupuesto a todo lo que es apoyo cultural a nivel nacional. Entonces, pues, dice el licenciado Alonso Lujambio de la Secretaría de Educación Pública, dice, bueno, es que son estrategias porque estamos en crisis. Hay gobiernos que no les importa nada lo que es la cultura, ni siquiera lo que es el mantenimiento de edificios históricos como en este caso. Preservar lo que es la arquitectura de cada pueblo para que, o sea, para que la gente mire lo que es realmente lo que tenía, lo que era, lo que era, más, lo que era. Claro, pues, miren, yo creo que el arquitecto Ramos ha luchado porque se preserve todo esto, aunque sea a través de sus acuarelas. Estas son técnicas maravillosas que, bueno, él nació para pintar acuarela. En realidad, no sé cuánto tiempo tenga que pasar para que el nombre del arquitecto Ramos suene con… Jorge Ramos. Jorge Ramos, que suene con más fuerza en lo que es el arte de la acuarela. ¿Qué le parece? Perfecto, me parece bien. Bueno, pues, vale, súper.